Muy buenos días, soy Jorge García y esto es Upday Ahora con lo último noticias. La policía de Filadelfia y de Tempol están en la búsqueda de sospechosos relacionados contra robos a mano armada reportados la semana pasada. El incidente más reciente ocurrió el viernes pasado cuando un hombre enmascarado le robó la billetera a un estudiante de 19 años. En respuesta, el director de seguridad de Tempol ha anunciado el incremento de patrullas en el área. En otras noticias, Tempol se asociará en un proyecto con periódicos de Dallas, Filadelfia y Miami con el fin de ayudar a las salas de redacción a ajustarse a la vanguardia digital. Esto ayudará a transferir los medios tradicionales a dispositivos móviles y a otras plataformas digitales. La Escuela de Comunicación usará una subcesión de 1.3 millones de dólares que permitirá la investigación para las clases de periodismo y material curricular. Los dos candidatos primarios para la alcaldía de Filadelfia se enfrentaron este lunes en el cual candidatos Jim Kenney y Melissa Murray-Bailey debatieron temas como la diversificación de la economía local. El debate final será televisado por el canal 6 ABC este domingo a las 11 de la mañana. En el clima para la noche de hoy se espera un cielo parcialmente nobulado con temperaturas en los 21 grados centígrados. El resto de la semana estará mayormente soleada con temperaturas en los bajos 20. Ha sido todo por hoy. Síganos en las redes sociales. Les acompañó Jorge García. Hasta una próxima edición.